Hay que afrontarnos con la máxima eficiencia porque la van a seguir. Nosotros, pues todos teníamos que somos un equipo grande, pero para ganar hay que correr como un equipo chico. Estaban a lo mejor teniendo el partido antes de tener un partido en esa zona y miramos cuatro. El grupo cuarto. Creo que los resultados son bastante justos en todos los grupos y los empates es una cosa que prima durante casi todas las jornadas. Entonces, bueno, está claro que el empate es un resultado favorable cuando sale fuera de casa. Siempre hablamos de la típica media inglesa. Estaban de tres en casa y uno fuera. Entonces, es bueno cuando lo hacen así, pero si no, pues el empate muchas veces, si empata, 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 no se queda resultado. En el año pasado, en el final, ya lo dirán ellos, empate con la apuesta de ganadoras. Desde el día de hoy empezamos a tomar contacto personal hasta el día de hoy, en que ya, pues todos los momentos que previamente se habían pasado antes de haber publicado.